¡Suscríbete! Pero también a su esposa, según relata este sitio web Además señala que extiende sus palabras a cada mujer adulta que ha conocido dentro y fuera de la oficina de terapia Mujeres que nunca han conocido la voz de un papá Además también de la generación de niños que se convierten en hombres Y que necesitan que les recuerden lo que realmente es importante Así que pongan muchísima atención, vamos con la reflexión de esta mañana Querida Kuti Realmente tu mamá y yo estábamos buscando algo en Google A la mitad de escribir la pregunta Google nos mostró una lista de búsquedas más populares en el mundo La búsqueda más popular en la lista era como mantenerlo interesado Me sorprendió Revisé varios artículos de la incontable cantidad que aparecieron Acerca de cómo ser más sexy, cómo ser más sexual Cuándo llevarle una cerveza en vez de un sándwich Y la forma de hacerlo sentir más inteligente y superior Querida hija, me enfurecí totalmente Pequeña Esto no es, nunca ha sido y nunca será tu trabajo Mantenerlo interesado Pequeña Tu única tarea es saber muy dentro de tu alma En ese lugar inquebrantable Que no se transforman Por el rechazo La pérdida O el ego Que tú eres digna de interés Si puedes recordar que todos también son dignos de interés Estarás por ganar la batalla de tu vida Pero esa Es otra carta que otro día explicaré Si puedes estar segura de que vales En este sentido Serás atractiva en la manera más importante del mundo Atraerás al chico Que sea digno de tu interés Y que también querrá pasar su vida Invirtiendo todo su interés en ti Pequeña Quiero decirte algo acerca del hombre Que no necesita que lo mantengan interesado Porque él sabe Que tú eres interesante No importa que ponga los codos sobre la mesa Siempre y cuando él ponga sus ojos en la manera En que tu nariz se frunce cuando sonríes Y que luego No puede dejar de verte No me importa Si no puede jugar golf conmigo Siempre y cuando Él pueda jugar con los hijos que le des Y disfrute todas las formas gloriosas Y frustrantes En las que Se parece tanto a ti No me importa Que no persiga el dinero Siempre y cuando Él persiga su corazón Y siempre lo lleve de vuelta a ti No me importa Si es fuerte Siempre y cuando Él te dé espacio Para ejercitar la fuerza Que hay en tu corazón No me importa Menos Si vota Siempre y cuando Se levante cada mañana Y te elija el lugar De ese honor en tu casa Y el lugar para venerarte en su corazón No me importa El color de su piel Siempre y cuando Él pinte el lienzo de sus vidas Con pinceladas de paciencia Sacrificio Vulnerabilidad y ternura No me importa Si fue educado En esta religión O en otra O en ninguna Siempre y cuando Haya sido educado Para valorar Lo sagrado Y para saber Que cada momento De la vida Y cada momento Que pase Es algo Profundamente sagrado Al final Pequeña Si te topas Con un hombre Como ese Y parece Que él Y yo No tenemos Nada en común En realidad Tendremos en común Lo más importante Tú Porque al final Pequeña La única cosa Que debes hacer Para mantenerlo interesado Es ser tú misma Tu hombre Eternamente interesado Papá La única cosa La única cosa De la única cosa Que cose Que cose De la